Es impresionante por donde se le viera, desde el mar, mirando desde la costa o desde el aire, la llegada de la regata Bicentenario a Valparaíso fue un regalo para miles de personas. Cuidadosamente estudiado, los 11 grandes veleros recorrieron lentamente la costa desde Concon hasta el puerto para que el espectáculo pudiera ser apreciado por quien quisiera. Rápidamente miradores y costaneras se fueron repletando. La magia de estos bergantines, goletas y fragatas que navegan sólo con la ayuda del viento fue irresistible. Encabezados por la Esmeralda, las tripulaciones de los veleros hicieron su entrada como marca a la tradición, sobre los mástiles. El buque escuela chileno fue recibido por sus familiares. Muchos de ellos de Talcahuano no se habían reencontrado desde el tsunami. Mi familia de Talcahuano y bueno, todo lo que pasó allá, así que estoy muy feliz que ellos también me pudieron venir a ver. Es realmente algo impresionante para los guardiamarinas, para los marineros, estar navegando con 11 buques de escuelas de diferentes países y poder estar compartiendo con ellos en puertos. A la Esmeralda se sumaron los buques de escuelas de la Armada de España, Uruguay, Argentina, Brasil, México, Colombia, Venezuela, Portugal y Ecuador. El único velero civil es el Europa de Holanda y su capitán destaca nítidamente entre la marcialidad del resto de los comandantes. La tripulación también es variada. Desde mañana y hasta el sábado, los veleros pueden ser visitados por el público hasta las 23 horas.